Hola, mi nombre es Keila Sirene Domínguez Nijangos y les vengo a presentar la práctica número 2 de la materia de lenguaje de interfaz en lenguaje asamblador. Esta práctica se hizo con el bicontrolador MCP430G2553. También se utiliza lo que es un cátodo común de 7 cementos con la comunicación WART. Para empezar, vamos a ver lo que es el protocolo serial USCI, que es la WART, acrónimo de Universidad de Ciclos de Cyber Transmitter. Su función es convertir los datos recibidos del bus del PC, en este caso Bluetooth, del formato paralelo a formato serie, que será utilizado a la transmisión al exterior y también hacia el contrario. En lenguaje pueden establecer condiciones para la transmisión, como la velocidad, paridad, longitud y pies de parada. En el micontrolador MCP430, el bus RX, el que recibe, es el 1.1 y el bus TX, que es el que transmite, es el 1.2. En esta imagen podemos ver cómo conectamos nuestros puertos con los puntos del MCP4, con los puntos del cátodo común y con el Bluetooth. El puerto 1.0 se conectó con el punto A del cátodo común, el 1.3 con el B, el 1.4 con el C, el 1.5 con el D, el 2.0 con el G, el 1.7 con el E y el 1.6 con E. Y los puertos para el Bluetooth, el 1.1 se conectó con el TX y el 1.2 con el RX. Aquí podemos ver cómo quedó conectado nuestro circuito junto con el Bluetooth y con el micontrolador MCP430. Ahora estamos en el código, les voy a explicar cómo este funciona. Lo primero que hacemos es inicializar el Spine Pong, seguido de esto, paramos lo que es el perro guardián, el Watch 2. Después direccionamos todo el puerto 1 para su funcionamiento y también direccionamos el puerto 2. Después de direccionar los puertos, empezamos la configuración de la WART. La WART que se está utilizando es la de 9600 Baudios. Después de terminar la configuración de la WART, apagamos el puerto 1 para que no se visualice 2 y así de la misma manera el puerto 2 para no visualizar nada. Después, cuando... Aquí tenemos un pequeño código que cuando se reinicia se debe mostrar una R en el buffer del módulo RUT2 para que diga que sí está funcionando. Después de esto, tenemos lo que es nuestro vector de interrupción. En el vector de interrupción van las instrucciones que va a recibir el MSP430, las que va a transmitir al cátodo común para que éste nos muestre los números que requerimos, que en este caso sería el 1, 2, 3, sucesivamente. El código funciona de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es que lo que se está recibiendo en el Bluetooth se guarda en un registro, en este caso el registro 5. Después de ello, ponemos una etiqueta, en este caso la llamé IF1 y se utiliza un comparador, en este caso el FPP, que lo que hace es que dice que si son iguales, hace las instrucciones que se están indicando aquí abajo para encender el número 1. Y si éstos no son iguales, salta. Pon un salto que se está haciendo en el JNE, que es el que si no son iguales, se va a la siguiente instrucción, que sería la siguiente etiqueta que es el IF2, y hace exactamente lo mismo. Como compara que si son iguales, si lo que hay en el registro 5 es igual al número 2, este hace las instrucciones, y si no lo son, salta la etiqueta número 3 así hasta el IF2, hasta el final. Y listo, y eso sería todo de cómo funciona nuestro código. Ahora lo que vamos a hacer va a ser compilarlo para observar que no tiene ningún error, y para compilarlo simplemente se le da clic en el martillito, y luego lo que vamos a hacer es ejecutarlo, cargar el código en el MSP430. Aquí podemos observar cómo está funcionando el IF2, con la comunicación web, mandándole caracteres, con la aplicación Blupper. Ya bliver, ya! Aquí está! ¡Suscríbete!